No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien pero no tanto, quiero estar sola Estás soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser, no lo que quiera Solo quiero ser, no lo que quiera Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser, no lo que quiera Solo quiero ser, no lo que quiera Ve con tus amigas, que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas, ya cambié mi suerte Vete y volando, quiero estar soltera El amor es malo, porque te envenena Solo quiero ser, no lo que quiera 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 Solo quiero ser, no lo que quiera